No, porque a todos nos vamos a rebeñar Y si nos vamos, nos vamos a preocuparnos Que no, porque a todos nos vamos a sacar No sé qué pasa, la gente que está gritando A un hijo de más o menos no es nada de costar Que está borracha, que está borracha 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 La mayanda esta borracha Y si nos rompe la voz sin friar Dices que te vas a sentir con la anusicia Y aquí nos parece que está pescad у string Que está buscada nada, que está borracha Y aquí nos vamos, kita nada Y aquí nos vamos, kita nada ¡Gracias! Abrete como tu quieras, abriéntame como tu quieras, que te hago lo que hago de toda manera. Abrete como tu quieras, abriéntame como tu quieras. Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man. Iron Man. Iron Man, Iron Man, Iron Man. ¡Suscríbete! 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 ¡Que se tire! 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 ¡Que se ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!